Miren eso amigos, lo que estamos observando por acá es que ya están llegando las escaleras eléctricas Esos paquetes que ustedes están viendo, yo desde acá pues puedo ver de que evidentemente pues son las escaleras Y amigos, vean, estas son imágenes completamente en exclusiva que andamos grabando en estos momentos Acá el interior del diseño de Plaza Mundo Usulután ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más El día de hoy les cuento que tenemos imágenes completamente en exclusiva del megaproyecto Plaza Mundo Usulután Les cuento pues que estamos así vestidos de esta forma con este chalequito, este casquito también Porque evidentemente pues acá es zona de construcción y hay que cumplir con todas las medidas de seguridad para evitar accidentes No creemos que nos vaya a pasar nada por acá y no vayamos a conocer el diseño final de Plaza Mundo No mentiras, no me crean El día de hoy les cuento que hemos sido invitados a una conferencia de prensa Donde vamos pues a observar cómo es el interior, cómo es el diseño, cómo va avanzando pues la construcción desde acá Desde esta parte que por supuesto será la presentación de este megaproyecto en Usulután Les cuento que lo que ustedes están viendo por acá atrás a mis espaldas es un espacio así podríamos decir Donde se van a ubicar una muy buena cantidad de locales comerciales O sea que estamos viendo como uno de los accesos principales hasta cierto punto Y aquí enfrente tengo yo, si ustedes recuerdan cuando les comentaba acerca de una pasarela que iba a estar en el diseño de Plaza Mundo Pues acá la tenemos específicamente desde el interior, ya dentro de poquito les voy a estar compartiendo unas imágenes Pero amigos no les quiero decir todo en la introducción del video, quiero que por ahí se pongan muy cómodos Desde la pantalla de su celular, de su computadora, el día de hoy les voy a mostrar imágenes completamente en exclusiva Así es que mucho gusto por si no me conoces, yo soy Isaías Aparicio y te invito a que me acompañes a este nuevo video Y amigos vean estas son imágenes completamente en exclusiva que andamos grabando en estos momentos acá El interior del diseño de Plaza Mundo Usulután Creo que es la primera vez que les comparto por acá un video de cómo está quedando pues el interior Vean, aprecienlo ustedes amigos, estos son todo el sector como de locales me parece La verdad es que esto pues apenas nos han dejado el acceso, creo yo que esta es la tercera vez que permiten el acceso al interior Lamentablemente pues en las primeras veces no podíamos venir pero vean ustedes amigos como va quedando esto Es prácticamente hay que decirlo que este es un acceso así un poco supervisado por el hecho pues de que evidentemente Hay que ir con todas las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente Miren vamos a hacer por acá una toma para que ustedes vean más o menos cómo va este diseño Esto podríamos decir que es como será uno probablemente uno de los espacios principales que tendrá pues el diseño Ya que ustedes vean que toda esta parte amigos serán pues locales Vean amigos esta es otra de las zonas, otra de las áreas Miren que pues han colocado estas cintas hacia María para evidentemente restringir el paso hacia ese sector Miren ustedes todo el diseño de cómo es que será más o menos Vean acá hay unas imágenes que nos detallan más o menos cómo será pues el interior Y cómo será también el diseño de los locales, algunos comercios más o menos yo creo que es una idea Para que pues para que pues más o menos se va viendo con claridad cómo se irán viendo los locales Vean algo de lo que me estoy dando cuenta amigos es que se acuerdan las imágenes que habíamos visto De la pasarela que yo les comentaba pues en efecto amigos es todo este espacio de aquí Aunque esto va a ser así como un espacio abierto podríamos decir Esta parte ahí en la parte superior pues es evidentemente lo que les comento es la pasarela que nosotros observábamos Que es la que conecta el sector norte con el sector sur del centro comercial Vean amigos así es la forma en la que está avanzando la construcción Esa es parte de los trabajadores pues que día con día le van dando forma a esto Hay que decir que acá se está empleando mucha mano de obra, mucho recurso humano Vemos también pues como andan diferentes personas encargadas o podríamos decir los altos líderes del proyecto Vean aquí vamos a ir avanzando miren estos serán parte de los otros locales también Vamos aquí viendo a ver hasta dónde podemos llegar porque les cuento que como esto está en construcción Pues hay que tener hasta cierto punto un poco de cuidado Miren por acá cómo va quedando esto Ahorita pues observamos toda la parte superior Evidentemente le va a faltar mucho diseño ahí en la parte del techo si es que podríamos decirlo así Y miren acá está lo de la pasarela lo que les comentaba o el acceso pues que conecta la parte norte con el sector sur Ya de aquí hacia adelante nosotros tenemos estrictamente prohibido avanzar de aquí hacia allá Vean esta es parte de la maquinaria que en el interior pues está siendo utilizada para la construcción Miren por ahí también es otra del sector del diseño Y miren allá al fondo amigos pues toda esa parte de ahí en la cordillera Ese es el volcán de Usulután Habrá que ver si con el diseño final ya vamos a tener pues una vista un poco amplia Si es que se va a dejar notar desde este punto Miren este dato es bien interesante Esto que ustedes están viendo acá específicamente así es como va a quedar Es precisamente eso que está por ahí Y esto me parece yo no estoy seguro si quizás vendría siendo como esta parte Yo solo le veo este diseño de esta parte más o menos Ya que por aquí pues es donde está el círculo habrá que ver más o menos Miren eso amigos lo que estamos observando por acá es que ya están llegando las escaleras eléctricas Esos paquetes que ustedes están viendo Yo desde acá pues puedo ver de que evidentemente pues son las escaleras que serán instaladas en todo el proyecto Y por ahora les cuento que ya ha finalizado pues la conferencia de prensa Es una de las razones por las que ahorita podríamos decir que andamos un poco libres grabando Nos han dejado así como un espacio donde pudiéramos grabar lo que más o menos veamos así de que pudiéramos documentar Yo eso es lo más relevante que por ahora veo amigos este es el diseño general Veanlo, aprecienlo Comentenme por ahí amigos como ven ustedes por acá todo este tremendo avance Como les he dicho pues son imágenes completamente en exclusiva Y amigos vean cuando nosotros ya salimos del proyecto Este será probablemente uno de los accesos Veanlo que es primera vez que nosotros ingresamos hasta este punto amigos Disfruten de estas imágenes que por ahora pues me comentaron que va a ser Creo que es la última vez que van a dejar entrar así de esta forma Miren amigos acá pues como les repito esta será una de las entradas más o menos Hacia allá al fondo es de donde se ubican pues los diferentes locales comerciales que van a estar disponibles Qué bonita esta perspectiva allá al fondo tenemos el volcán de Usulután Y este pues es uno de los diseños acá Este les cuento que estamos específicamente en el sector norte del centro comercial Toda esa parte de ahí pues es el sector norte Miren cómo avanza por acá esto es tremendamente un gran esfuerzo Lo que están desarrollando todas las personas que están trabajando en este proyecto Que básicamente pues le están dando vida a lo que dentro de muy poco pues será disfrutado por los usulutecos Miren amigos acá a nivel de tierra tenemos este diseño Imagínense sólo lo habíamos observado así como en el dron nada más Y ahora ya lo estamos viendo así de cerquita ¿Qué les parece amigos? ¿Cómo lo ven ustedes? Vean este es el sector norte del centro comercial Miren cómo han colocado pues por ahí los andamios tienen una altura considerable Probablemente quizás de unos 10-15 metros más o menos Yo le pongo más o menos esa cantidad y vean acá está el otro diseño Esto es parte de la maquinaria que en estos momentos anda trabajando arduamente Y para que más o menos ustedes se ubiquen Miren por ahí pasa el bypass de Usulután Allá está el volcán de Usulután Miren esto que es también parte de la maquinaria Más o menos por ahí es donde tienen pues parte de los procesamientos Que se están haciendo con respecto a lo de las columnas La materia prima y en definitiva amigos diferentes cosas Y amigos pues es así como llegamos al final de este video Hemos observado más o menos cómo está el interior de Plaza Mundo Usulután Espero que este video les haya gustado que haya sido de su agrado No olviden suscribirse al canal acá abajito en el botón rojo Para que no se vayan a perder ni uno solo de los próximos videos Que les voy a estar compartiendo de este megaproyecto en Usulután Espero que les haya gustado que haya sido de su agrado Y nos vemos hasta el próximo video